Ok, hagamos esto por última vez. Para el espectador casual, ¿qué es Yurvizar Advento? O como le decía yo, Jebea. Es un juego de Roblox que adapta el anime de yoyos, contando con varios stands. El modo historia de la parte 5, misiones como el camino al cielo, el conseguir el cadáver de Jesucristo, el modo 1 vs 1, el 2 vs 2 y una especie de battle royale basado en la parte 7. Todo esto con gráficos buenos para los estándares que maneja Roblox. Si aún no lo has probado y te gusta el anime, hacerlo no está de más. Pero una advertencia, o mejor dicho, un consejo antes de que pruebes el juego. Como alguien que ya ha jugado esto durante un año y medio y que ya lo he dejado, la recomendación es que si lo vas a probar, no esperes nada de los desarrolladores y que tomes en cuenta que te puedes encontrar con muchos jugadores tóxicos. Llénanos para el punto de los desarrolladores. Ha pasado muchas veces de que dejan abandonado el juego. El mayor periodo fue durante un año sin aportar contenido valioso. En otras ocasiones, se tardaron en arreglar más de 3 meses bugs que realmente entorpecían mucho la jugabilidad. Además de que hasta ahora se siguen viendo muchos hackers. Pero en este punto recae también responsabilidad de Roblox. En otras palabras, si vas a probar el juego, ve de manera casual, juega con tus amigos y realmente te aseguro que vas a sacarle el mayor provecho a la experiencia. Bienvenidos al torneo más grande que se ha hecho en este juego. En el que mi comunidad del Discord participará para ver si son capaces de quedar entre los 4 primeros lugares y ganar distintas cantidades de Robux. El formato de este será como un mundial. Fuchivo, hermano. Es decir, 32 personas que conforman 8 grupos de 4. Y que ganando, empatando, perdiendo sus PvP's sumarán puntos. Intentando pasar a la ronda de octavos de final. Sin embargo, si hablamos de un mundial, antes de haber clasificatorias. Y sí, así hubo. Varias se transmitieron en stream. Otras personas clasificaron directamente. Como los que ya habían ganado torneos internos. Algunos youtubers invitados que subían este juego. Y yo, como anfitrión. No esperen nada de mí. El torneo empezó a finales de julio. Justo cuando me enfermé de COVID. No lo retrasé porque ya todos habían confirmado su día de participación. Como el juego para ese entonces también estaba desbalanceado. Se banearon 3 stands definitivamente. Simun, Hero Fan Green, D4C y su evolución Love Dream. Oye, pero esos son 4. Eh, sí, tienes razón. Bueno, soy youtuber, no sé contar hasta... Oye, ¿y ustedes quiénes son? Somos la casa de apuestas. Apuestas. ¿Y qué hacen o qué? Nosotros nos encargaremos de dar los resultados que se esperaban para cada grupo. Oh, entiendo. Bueno. Además de los stands baneados, definitivamente. En cada grupo se banearon a dos stands distintos para que no se repitan los mismos match. Y lo que realmente puso en jaque a varios participantes es que se pidió que se use a dos stands para la fase de grupos. Así que mínimo debías banear dos stands o jugarlos decentemente. Ahora sí, la fase de grupos. Empezando por el grupo B, conformado por el ganador de varios torneos. Literalmente su nombre es Winner. ¿Acaso será un spoiler? Es uno de los favoritos a ganar este torneo. Por otro lado, tenemos a Fan de Juanchu. Y se preguntará, ¿Quién chukcha es Juanchu? Pues yo también quiero saberlo. También teníamos a Faku y a Sarkor Max. ¿Qué nos dice la casa de apuestas? Según expertos, y por expertos quiero decir, opinión de personas del server. Se espera de que Winner clasifique en primer lugar con un puntaje perfecto. Mientras que el segundo lugar estaría disputado por Fan de Juanchu y Faku. De acuerdo como otras personas, Farkor Max podría ficar en segundo lugar. No entendí ni una pija. ¿Cuáles fueron los resultados? Sorpresivamente, Fan clasificaría en primer lugar. Barriendo a dos personas con su gole de experience requiem. Y Winner clasificaría segundo. Sin embargo, llevó un stand que estaba baneado en su grupo. Sí, me avisaron un momento después. Golden Experience Requiem estaba baneado. Por lo que, si bien se le debió descalificar enseguida. Todos estuvieron de acuerdo a que repita sus PVPs. Lamentablemente, aún así perdería a todos. Por lo que Winner haría un puntaje perfecto. Tal y como se esperaba. Mientras que Faku se posicionaría segundo y Sarkor Max tercero. Grupo C. Conformado por estos cuatro indígenas. Por estos cuatro jugadores. Increíbles. Buenísimos. Raiden, Fenix, Trunks y Shin. O el Maddoz Fake. ¿Qué nos dice la hermosa, preciosa y nada esquizofrénica casa de apuestas? Este será un grupo... ¿Qué nos dice la casa de apuestas? Los expertos, y ya saben a quiénes me refiero por expertos. Se inclinan más por la clasificación de Raiden en primer lugar. Fenix y Shin se pelearían en segundo lugar. Aunque Trunks puede dar la sorpresa. El primer combate. Raiden vs Shin. O Maddoz Fake. Hello, your computer has... Ambos llevaban a Golden Experience Requiem. En este combate Raiden utilizó mejor al Herb. Y pues Maddoz Fake perdió. Lamentablemente. Aparentemente Raiden iba seguro de clasificar. Él fue una de las personas a las que metimos directamente. Por otro lado tenemos a Fenix vs Trunks. Un Davor Overheaven vs Taz Acto 4. Actualmente Taz Acto 4 está rotísima. Pero en el momento en que grabamos esto, aún no lo estaba. Fenix no tuvo muchas complicaciones en este 1 vs 1. Usando su camiseta de Minions Breaking Bad. No como la que yo tengo de Minions. Fenix pudo darse el lujo de incluso hacer un Barrage en Time Stop. Solo para acordarse de que Taz Acto 4 lo resistía totalmente. Ahí lo ves desesperarse. Al final ganó. En la segunda jornada teníamos a Fenix vs Raiden. Un combate un poco más tryhard. Ya que el que ganaba aseguraba su clasificación. Ambos llevaban sus mains. Con este combate nos damos cuenta que Davor Overheaven Bump es una de las cosas más fuertes. Raiden llegó a hacer daño. Pero la regeneración del vampiro ayudó a Fenix en medida. Ya que para ese entonces todavía no la nerfeamos. Dándole así los 3 puntos de victoria. Y haciendo que Fenix asegure su clasificación a octavos de final. En el otro lado teníamos a Trunks vs Shin. O Maddoz. Lamentablemente. Maddoz fake. Perdió. Y quedó eliminado del torneo. Finalmente la última jornada Raiden vs Trunks. El que ganaba clasificaba. Realmente Trunks quería dar la sorpresa. Este combate la verdad fue distinto. Como les dije. Esto de llevarse stands diferentes fue un hack para algunos jugadores. Ya que ellos estaban llevando stands que no mineaban. Se dieron varios errores. Y además de que hubo nerviosismo. Eso también me lo dijeron. Finalmente Trunks clasificó. Y debo decir que lo subestimé. Pero bien por él. A ver si en los octavos sigue dando la sorpresa. Por otro lado. Fenix hizo puntaje perfecto. Grupo D. Seré bastante rápido con este grupo. Conformado por el youtuber F. Frank Batamonky y Messi Scott. Qué basado. Velozmente. ¿Qué nos dice la casa de apuestas? El grupo es muy imposible. Resultados. Del youtuber F. Se esperaba muchísimo. Ya que él en su tiempo subía videos. Reviándose servidores enteros. Barriendo con ellos. E incluso lo consideraban como un candidato serio. A ganar este torneo. Sin embargo en el momento en que grabamos esto. Él ya no estaba subiendo videos. Y ya no se estaba dedicando mucho al juego. Por lo que se notó un poco la falta de práctica. Perdiendo con Messi. Y ganando a Frank Batamonky. El otro clasificado fue Messi. Y bueno. Nada más que destacar de este grupo. Por el momento. Grupo A. Conformado por Mados. En la anfitrión. Este men con skin de Diablito. Este con skin promedio de Roblox. Y un pibe que su nickname era una protesta. Fuertes declaraciones. ¿Qué nos dice la casa de apuestas? Los clasificados podrían ser Usu actualiza GBA en primer lugar. Mientras que el segundo lugar se lo pelearía el diablo y el anfitrión. Aunque no mencionamos al pibe con skin promedio. Ya que no se le conoce mucho. ¿Qué os resulta lo cesado? ¿Qué? Al diablo se le crasheó el Roblox. En el momento del torneo. Y pidió que se le descalificara. Una pena por él. Mientras que Usu actualiza GBA. Ganó su combate. Ahora por el lado del anfitrión. Lamentablemente no clasifiqué. No voy a alargarlo mucho. ¿Se acuerdan que dije que yo tenía COVID en ese entonces? Bueno. El primer grupo que se grabó fue este. Entonces estaba con todos los síntomas. Y lo único que quería era terminar de grabar esto. Mi error fue tratar de hacerle un tú a tú a un Star Platinum. Y ya en mi segundo pvp me di por vencido. Y bueno. No saqué el stand a tiempo. Y me hicieron inhalar. Y pues. Una pena. Por lo que clasificaron. Usu actualiza GBA. Y él. Realmente no quise poner el grupo A al principio. Ya que sentía que sería un inicio un poco agrio. Por el tema de que uno se descalificó. En todo este torneo solamente hubieron dos descalificados. Te preguntarás. ¿Por qué estamos en Chile? La razón es muy simple. No había un estadio de Perú en Roblox. Porque yo quería elegir ese al principio. Pero eso no importa cuando quieres vestir bien. O bueno. Sin revivirla mucho. Cuando quieres que tu skin se vea bien. Y sí. Por si no lo sabías. Hay ropa nueva del canal. Y no necesariamente es mi skin estampada en un polo. Hay para todos los gustos. Desde la línea emo para los aesthetics. ¡Messi! Hasta los que les gusta vestir más simple. Existen también otras prendas que puedes compartir con tus amigos. E incluso algunas con estampados místicos. Y ya hablando en serio. Hay de todo tipo. Desde memes. Ropa de yoyos. Y ropa que directamente representa el canal. Hay mucha gente que le gusta lo que hay en la tienda. Si no. Vean la cantidad de gente que me acompañó para grabar esto. La mayoría de prendas están a 5 Robux. Ya que Roblox no me deja ponerle más barato el precio. Y la más cara está a 10 Robux. Pero no llega más. Una parte de los Robux que se consiguen con esta ropa. Son para hacer eventos del canal. Más de la mitad de premios están financiados gracias a la tienda. Y actualmente estamos haciendo más eventos. No necesariamente de YBA. Sino de distintos juegos de Roblox. Así que por qué no comprar la ropa del canal. Si incluso tenemos testimonios favorecedores de la gente. Y por supuesto. Nada, nada pagados. Mierda. Corta eso. Corta eso. Me pedí a mis suscriptores que me dieran testimonios creativos acerca de la ropa. Como dije. Entraron bastantes. Así que trataba de poner a todos. Y espero de verdad que no me haya olvidado de nadie. Porque todo esto tardó en grabarse más de 30 minutos. Después de subir este video. Y solo por un tiempo. Pondré toda la ropa a 5 Robux. Así que si no la has comprado. Aprovecha. Absolutamente todas las prendas se encuentran en el grupo de Roblox. Que a su vez se encontrará en la descripción de este video. Muchas gracias a todas las personas que han comprado la ropa. Y a los que aparecieron en este comercial. Que se hizo de forma muy ordenada. Con el apoyo de todos. Ahora sí. Continuemos con el torneo. Grupo E. Mi grupo favorito y el más prometedor. Ya que en estos se encontraban dos jugadores a los cuales les tenía mucha fe. Para por lo menos pelear las finales. Hablamos de nuestro amigo Santi. Quien por alguna razón tiene de nickname Isabela Uwowo. A día de hoy me sigo preguntando por qué. Y por otro lado teníamos a un viejo conocido. La papa con crocs del Rayo McQueen. Además contábamos con la presencia de acomodeos. Eso. Y Diego Brando. ¿Qué nos dice la casa de apuestas? La tenemos clara. No, no. Tú sigue. Al tratarse de jugar Stop. La papa y Santi. O también Isabela como prefiera que lo llamen. Tienen más chance de clasificar. Aunque hay mucha duda sobre qué lugares ocuparían en su grupo. Yo creo que Diego Brando puede sorprender con su Scary Monsters y su The War Another Universe. Es un abacho que hizo Leo a The World Alternate Universe. Oye, pero... Pero si es obvio. Sebo que quiser, nos apostamos. Va. Es Diego Brando. Tienen que llevar al dinosaurio y a la cosa con tanques... Alternos. En la primera jornada se enfrentaban a Comuneos versus la papa. Esta llevaba a The War Another Universe Pluck. Un poco a TryHard de su parte. Sin embargo, manteniendo la calma y rompiéndose las falanges. Logró derrotar a su rival. Por otro lado, teníamos a Diego versus Santi. Este combate fue más difícil. Ya que Scary Monsters hasta el momento sigue siendo un stand muy duro de vencer. Sin embargo, Santi con The War Another Universe pudo derrotarlo. Aunque en algún momento el combate se le llegó a complicar. En la segunda jornada teníamos a Comuneos. Que se enfrentaba a Diego. Que repetía a su Scary Monsters. Sin ahondar mucho en este combate. Ganó con superioridad el fósil. Ahora tocaba el combate más atractivo. La papa versus Santi. El que ganaba aseguraba la clasificación. Y aparentemente el primer lugar. Eh, por... ¿Por qué se puso un skin de papa? El combate fue reñido al principio. Sin embargo, Santi supo esquivar y acertar mejor los ataques. De manera que se quedó con los tres puntos. Un combate muy entretenido la verdad. Ya en la última jornada, nuestro amigo Isabela Uowo derrotó a Comuneos. Mientras que en el combate de la papa y Diego Brando. Este último llevó The War. ¡Ja! Pero el normal. Sin muchas complicaciones, el tubérculo ganó. Y así quedó la tabla. Grupo F. En este grupo teníamos a Gotix, el youtuber The Foster, Brad y Drago. ¿Qué nos dice la casa de apuestas? En este grupo, el segundo lugar será el más peleado. Espera, ¿por qué lo estás cargando? Perdí la apuesta. ¿Y no pudiste pedir algo menos humillante? ¿Era esto o ponerme en Discord, gatita, juguetona, ña? Hombre, sé fuerte. Por el lado de Gotix vs. Brad, ambos aceptaron hacer su PvP en el parque. Gotix llevando a Nubis un stand rotísimo. Ya que en ese entonces todavía no lo nerfeaban. Mientras que Brad usaba a Scary Monsters. Finalmente, Brad ganó con la mitad de vida. Realmente Gotix la tenía difícil. Por otro lado, teníamos a The Foster vs. Drago. Sin embargo, The Foster no asistió. ¿Qué? Así es, no pudo asistir al torneo. Realmente no sé qué tanto hubiera cambiado el torneo con su presencia. Ya que los de este grupo le tenían un poco de miedo. Sin embargo, no pudo ir a último momento. Por lo que cada uno se llevaría 3 puntos. Empezando por Drago. En las otras jornadas, Brad derrotó a Drago. Y Gotix también. Por lo que la tabla quedaría de esta forma. Grupo G. En este grupo teníamos a un candidato también fijo para estar entre las finales. Hablábamos de Kamosamuf. Y ustedes ya lo han visto en el torneo de demostración. Este bro de verdad sabe manejar muy bien a Made in Heaven. Y le hizo pelea a un Dabur Over Heaven que venía endiablado. Por lo que yo le tenía mucha fe. ¿Qué nos dice la casa de apuestas? Kamosamuf se va a llevar los 9 puntos casi al 100%. Mientras que el segundo lugar puede ser Andro. Aunque siendo sinceros, no se conoce la habilidad de estos dos. Por lo que también pueden dar la sorpresa. Resultados. Kamosamuf barrió con su Made in Heaven. Sin mucho problema derrotó a Noah. Y a nuestro amigo Dryheart. Quizás con quien tuvo más problema fue con Andro. Ya que él también demostró bastante habilidad con el Her. Aún así contra él también se llevó los 3 puntos. Encima usando King Crimson Requiem. Por lo que hizo puntaje perfecto. Como segundo lugar y tal como se esperaba, lo ocupó Andro. Y con esto dicho, pasamos al último grupo. El grupo H. Conformado por otro candidato serio y a quien muchos le temían. Hablamos de Draconser. Quien en el torneo de demostración quedó segundo. Y ahora buscaba revancha para poder llevarse los 1000 Robux. Mientras que por otro lado teníamos a nuestro amigo Ángel. Al YouTuber Chandril y a un enano. O bueno, por su nickname Mayby Alyx. Por el lado de Draconser, sin mucha dificultad derrotó a sus 3 rivales. Quizás con quien la tuvo más difícil a medias fue el enano. Nuestro amigo Chandril, por otro lado, lamentablemente no pudo sumar puntos. Quizás porque ya no toca el juego como antes. No te preocupes Chandril. Por lo menos no eres el anfitrión. Entonces, si no clasificó Chandril, ¿quién fue? ¡El enano! Sí, un enano se llevó el segundo lugar y no la tuvo fácil. Ya que hubo un empate técnico. Derrotó a Chandril, combate el cual no pude grabar del todo. Ya que Roblox me quiqueó. Y contra nuestro amigo Ángel hubo un empate. Ya que por si no lo sabían, había un límite de tiempo de 10 minutos. Sí, ronearon bastante. Entonces se forzó un desempate entre ambos. Y pues nuevamente ganó el enano. Quedando segundo con 7 puntos pero con un PvP más. Para este punto ya se han hecho 48 combates. Esa es una de las razones por las que no puse todos. Y preferí hacer un resumen para que sea digerible. Ya solo quedan 16 jugadores. Además, para la ronda de octavos, cada jugador debe llevar un tercer stand. A ver que también se defienden con algo nuevo. Y así quedaron los emparejamientos. ¿Qué nos dice la casa de ap... No es de nosotros, es de él. ¿Y cómo? De acertar todas las apostas. Creo que es vidente. Oye, ¿y el otro Mados? E Wendy para o mercado de Azoes. ¿Lo? ¿A la bolsa de valores? Bueno, ya no importa. Tú, Montepuercos, dinos. ¿Qué se espera de cada jugador? Porque si él lo dice, nos spoileamos todo. Ok, seré rápido. Realmente clasificarán los que no son jugadores de un solo stand. Ya se ha visto en la fase de grupos cómo se les ha complicado el usar un stand distinto. También se espera que los jugadores tiendan a arriesgar menos. O no se conozcan todos los combos de los stands. Efectivamente, se vieron varios errores. Algunos jugadores no se conocían la hitbox exacta de los ataques de su tercer stand. Pero es normal, bro. Tampoco son unos viciados que mainean todos los stands. Para colmo, algunos ni sabían que se tenía que llevar un tercer stand. Así que los tomó por sorpresa. En el combate del Enano vs. Uzu actualiza JVA, ambos llevaron King Crimson Requiem. La diferencia es que el Energúmeno tenía todas las de ganar. Ya que llevaba Hammond y Uzu llevaba Bump. Sin embargo, sorpresivamente el combate fue reñido. Y largo. Uzu en dos ocasiones estuvo por debajo del Enano. Y cuando todo apuntaba de que perdería, al Enano le viene un lagazo. Lo cual hizo que desperdiciara un borrado y acabó perdiendo. Quién sabe si ese ataque le pudo haber dado la partida o haber cambiado las cosas. Mientras que Winner vs. Andro, ambos llevaban Star Platinum The World y Made in Heaven respectivamente. Andro fue una de las tantas per... Andro fue una de las personas que no sabía que se tenía que llevar un tercer stand. Así que utilizó a Made in Heaven de improviso. Y Winner se llevó la victoria. Para la Papa vs. F, en este sí me detengo y enseñaré el combate completo. Porque fue algo sorpresa. A partir de cuartos todos los combates serán completos. Ok, siguiente combate hoy, man. Este de verdad. Tenemos a la Papa. La Papa con algo en la cara. Versus F. 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 No me inclino por nadie la verdad. Pero bueno, ya empezamos esto. Y F comienza con un borrado y la Papa está haciendo M1. Está girando como loco. A ver si puede hacerle counter. No puede. Porque F acaba de hacer unulk desde arriba. Y procede a hacer ahora una guadaña que falla. Mientras que la Papa hace unas patadas que también falló. Ok. M1, M1. Pero F. Se desquita con un Heavy Punch. Y después un Epitaphio. Que la Papa termina cayendo en él. Ahora la Papa se dash para atrás. M1, M1, si M1 Por parte de ambos Ahora hace este inhalar Y le rompe la barrera a F Pero ahora F contraataca con un barrage Los dos ahora están en medio de un barrage Y F ahora contraataca con unas patatas Perfecto Le hace un Starfinger que falla M1, M1 Porque F acaba de hacer un burrado Y otra vez le acierta el El Jobbreaker y después una guadaña que otra vez falla Ok, ya activo el rage M1, M1, no Ahora hace inhalar y otro Jobbreaker Ahora hace Pitafio F creo que le da pero la hitbox falló Contraataca con unas patatas pero F las esquiva muy bien Parece que F ahora si se ha puesto las pilas realmente Y ahora está mostrando todo Todo lo que tiene realmente contra una papa Están posando mucho, ya dejen de posar por favor Ahora si hacen borrado Ahora le dará, no, la guadaña le esquiva a la papa Y falló el Jobbreaker y en medio de la animación F pues contraataque y aprovecha Pues lo está castigando Ahora la papa para evitar el borrado hace patatas Pero F vuelve Esta vez ya no usa Jobbreaker Si no, usa Igauch Y otra vez hace Pitafio Pero la papa se queda en el inhalar Y finaliza con un Jobbreaker Ahora hace un Starfinger Ok, F se logra liberar con Jobbreaker Y hace una realidad de mármol Y ahora es una batalla en medio de la oscuridad Para la papa pero se libera Pero logra esquivar la guadaña Se libera con un Heavy Punch Se están haciendo Focus Ambus Pero por el momento F la tiene dominada Hace un borrado M1, M1 Tienes que esquivarlo porque seguramente te va a hacer un Jobbreaker Tienes que hacer un Stand Salto No, lo esquivo bien Lo esquivo bien Y otra vez Está en medio del inhalar Uh, ya En medio de un Barrage Shambos Está en medio de un Barrage Shambos Y la papa tiene la ventaja Ok, no puede terminar el combo de Starfinger La papa se levanta Porque F ahora le hace una guadaña Y a ver, el combate está Se está incluyendo mucho para F Porque la papa, bueno Aunque está haciendo ataques F la verdad es que está jugando bien Ahora le hace un Jobbreaker la papa Está tratando de remontar la partida Pero F contraataque con un Ok, con un Barrage Y parece que la papa guardó el Stand ¿Por qué? Y ahora lo sumerge en la realidad de mármol A ver qué pasará M1 es de la papa Ahora, sí, unas patadas Unas hora kicks La hará No, no puede No puede Ahí está borrado Tiene que escapar con el Stand Salto Pero no F igual atiene al Jobbreaker Ahora le hace un Barrage Para finalizar con él Y al final Al final No, al final acaba ganando F Y la papa termina perdiendo Y es eliminada sorpresivamente en octavos F de verdad Que ha mostrado un muy buen nivel Y es que debía ser Porque ahora ya estaba llevando su main Su King Crimson Requiem Veamos si seguirá sorprendiendo En los cuartos de final Fenix vs Gotix Llevaron Gundel Experience Requiem Y Star Platinum respectivamente El combate empezó parejo Se inclinó más para Fenix Cuando él hizo un retorno a 0 Barrage Pero lo finalizó mal Gotix contraatacó Y parecía que la balanza se inclinaba para él Que no Que Fenix usa curación Y luego Awakening Gotix intentó atraparlo en un Time Shop Pero le salió mal Después de esto se volvió a poner parejo Sin embargo Fenix hace otro retorno a 0 Barrage Pero cometa el mismo error De acabar los Barrage antes Sin embargo Gracias a un Heavy Punch Se libera del contraataque de Gotix Y gana Para Draconser vs De verdad que no me acuerdo su nombre Draconser llevaba a Her Golden Experience Requiem Y su rival The War Alternate Universe Draconser Aprovechó cada ataque del Her Sobre todo el counter Y el retorno a 0 El combate fue un poquito largo Porque el pibe runeó un poco Pero es que es obvio Tampoco iba a dejarse perder E intentó contraatacar Pero Draconser no dejaba el focus Y combinando el counter Con el retorno a 0 Le quitó toda la vida que le quedaba Y así pasó a cuartos Mientras que para Fakou y Kamosamufu En este combate Llevaron Silver Cherry Requiem Y Star Platinum The World Respectivamente Aquí hubo un error por parte de Kamosamufu Ya que no se puso toda la vida al máximo Si bien ese ya era descuido de su parte Fakou accedió a ser otro PvP Para que sea una victoria limpia Además ya se habían mandado jugadas muy buenas Por ejemplo el Conqueror Para evitar el Time Stop Sin embargo En esta ocasión Kamosamufu le ganó Clasificando a cuartos Aunque a Fakou se le recordará por esa acción Para Santi vs a Messi Scott Fue el combate más rápido que he visto Durando poco más de 30 segundos La razón Isabela empezó con todo Encima Messi llevaba Pluck Lo cual no te da resistencia Así que con un Time Stop Le bajó casi la mitad de vida Y con un poco más de Focus Clasificó rápido a cuartos El último combate Trunks con The World Over Heaven Y Brad con Star Platinum The World Este combate fue el más largo Y si te estoy sincero Runearon bastante Hasta les tuve que decir que por favor Dejen de hacerlo Se notó que ambos estaban nerviosos Y pues ahí sí cometieron varios errores Hasta Trunks casi cura a Brad Supongo que no se conocían el stand que estaba llevando Quizás también les agarró imprevisto Eso de que se tenía que llevar un tercer stand Y pues eso es para que sean todas las reglas Al final pues Trunks supe aprovechar bien un Time Stop Y así le hizo bastante daño a Brad Además que lo aparreó un par de veces Ya estamos en la ronda de cuartos Donde ahora sí se verán los combates completos Así quedaron las llaves ¿Qué nos dice la casa de apuestas? ¿Qué a ti no te habían vendido? Me devolvieron ¿Por qué? Se hartaron de mí Pobrecito Encima a él le pagaron el doble Para que se quede conmigo Imagina que te revendan Oye, pero yo soy tú ¿Y tú para qué quieres tanto dinero Si ya tienes todo? Estoy economizando para esta tueta de Messi Pero tú no eres brasileño Ya deja de meter relleno Para los cuartos de final Tenemos a Usu vs. Winner Ambos han sido top Winner ya puede llevar el stand que quiera Mientras que Usu aún no puede Porque su grupo no estuvo completo Sin embargo Aún tiene varias opciones Con las que puede sorprender Por el lado de Fenix Su rival F. Tal parece que anda modo prota Después de eliminar a la papa Y recordar el poder de la amistad Aparentemente F. Puede ganar Sin embargo Es posible que Fenix Vuelva a utilizar el The War of Heaven Bump Para asegurar la victoria Este combate va a estar reñido Mientras que para Kamosamufu vs. Draconser Hay todo un feeling en este combate Ya verán por qué Pero cualquiera puede sorprender Y finalmente Santi Isabela Uowo O como chuchas se acuerdan de él Se enfrenta a la sorpresa del torneo Trunks Si nuestro amigo no comete los errores Que cometió en el anterior combate Quién sabe si puede seguir dando la sorpresa Aunque no la tendrá fácil Ya que Santi se ha mantenido imbatible Y creo que llevará a Star Platinum Para de todas formas Asegurar la victoria Vamos a ver Este me gusta mucho Esto es como una revancha Pero que ahora con diferentes stands En este caso Ya tenemos a Draconser Quien esta vez ya no está llevando The War of Heaven Bump Sino está llevando Golden Speeds Requiem Y por otro lado Tenemos Sacamos a Mufo Otra vez En otra cuenta Y vamos a ver Si esta vez lleva al Mighty Heaven O estará tratando de minear otro stand Quién sabe Vamos a ver Vamos a ver esto ¿Qué sale? A ver 3, 2, 1 Oh, what the fuck Estaba llevando Oh, yo pensé que me dijo Que estaba llevando Jarnas Es un poco rata, ¿no? Está llevando Mighty Heaven Hizo el reinicio de una Ok, está fallando las cosas Tiene que tener mucho cuidado Es como la revancha, mano Es una muy buena revancha Es una muy buena revancha Por el tema de que Ellos ya se han enfrentado Y pues la verdad Estuvo demasiado complicado Uy, ¿cuánto le habrá bajado? ¿Cuánto le habrá bajado? Y ahora vamos a la mitad Uy, buena reacción Uy, qué buena reacción, mano Qué buena reacción Qué buena reacción Del Mighty Heaven ¿Dónde se fue? No me digas que se cayó No me digas que se cayó Es en serio Ahora sí volvemos Ahora sí La batalla más esperada Al menos por mí Draconser vs. Kamosamufo Ahora sí llevando The World of Heaven vs. Mighty Heaven El mismo match De antes De verdad que Yo creo que Kamosamufo Se merece más Pero sé que Draconser No va a decepcionar En este combate Para nada Así que vamos a ver Que comience esto 1, 2 y 3 Y empieza con todo Velocidad infinita Justo cuando está Uy, no, ya paró el tiempo Pero le hace una reacción Uy, mano De verdad Que Dracons Digo, Kamosamufo Está muy atento Muy atento Uy, no Pero le Ay, man Se buvió justo en la reja Se va a salir Sí, se logró salir Le canceló Le speed slice Yo pienso que Lo va a matar No, no Le hizo un buen barrage Cuando atacó con barrage Ahora sí ¿Jowbreaker? Sí, Jowbreaker Ahora sí Tienes que Ya hizo La aceleración del tiempo Tiene que aprovechar un poco La velocidad que tiene ahorita La velocidad que tiene Hace piso del cielo Pero Draconser Lo bloquea perfecto M1, M1 Por parte de Draconser Para tratar de cancelar Algún ataque que haga Cercano a él Kamosamufo Ahora sí Trata de espamearle cuchillos Falla lo que son rayos Láser y Kamosamufo Hace bien este El double axe Pero le cancela La evolución genita Uy, mano Barrage Smite Es un poco atrevido, bro Le sale malo Que es el heavy punch Cuchillo, cuchillo, cuchillo Está tratando de escapar Un poco Kamosamufo Para recuperarse, bro Tiene que recuperarse Uy, pero en cualquier momento Recarga bien los cooldowns Este Draconser Ahora sí Vamos a ver Dash, dash M1, M1 Por parte de ambos Uy, man Hizo mal el barrage Bien Kamosamufo está aprovechando Que bloqueó mal Le hizo high-gouch Cuchillos Bro Un buen juicio El cielo La estrella bajó Ya la mitad de la vida Ya, perfecto No No No, estoy aquí No, man Una pena, bro Y bueno Ya tenemos Nuestro primer Semifinalista A ver Otra llave de cuartos En este caso Tenemos a Trunks Versus Santi O Isabela Y a ver Que comienza esto Trunks Llevando el de World of Heaven Y Santi Segurando con él Ok Le dio El smite Al Star Platinum Que estaba llevando Santi Ok Falla lo que es el rayo Láser Y me termina dando a mí Ok Hacerte los cuchillos Pero Santi Contrataca con lo que son Las patadas Perfecto Ahora este Inhalar No, está pasando para recuperar vida Está tratando de aprovechar El tiempo A ver Hace cuchillos Trunks Los falla Y a ver Ahora sí hace el inhalar Le rompe la barrera Con lo que es el Joe Break Que le hace el Night Gouch Ahora le va a hacer Star Finger Sí, Star Finger M1, M1, M1 Le hace las patadas Que las termina fallando Y Trunks Contrataca con cuchillos Pero falla el congelamiento Y desperdició bastante Un Un Sobrescribir la lindad Pero no Desperdice el Smite Le está atinando bastante Los Smites Ahora para el tiempo Para el tiempo De manera dudosa Supongo que querrá repetir Lo que hizo con Brad De al menos congelarlo Y poder hacerle el daño Y Falla otra vez Un Override Y ahora este Le hace Con inhalar Empieza a aturdirlo Trunks Después acaba con unas patadas Y ahora hace Rage Lance cuchillos Trunks Los falla M1, M1 O Acertó bien Un Dash Con un Star Finger Le rompe la barrera Con un Este Joe Breaker Le hace Igoach M1, M1, M1 M1 Trunks tiene que escaparse Ahora se cura Otra vez le sigue haciendo focus Con el inhalar Es que Star Platinum es un stand Muy roto Y de combate cercano Bro Tienes que mantenerte alejado Ahora le Uy no Lo dejó sin stand No Y ahora si le hizo Barrage Yo creo que esto ya es todo Y al final Termina ganando Santi Una pena Hasta aquí llegó Trunks La sorpresa de este torneo GG también para él Ok Estamos en otra Llave de cuartos En este caso Tenemos a Winner Un Bacon Que no sé por qué No usa su cuenta principal Contra Uso Actualiza y va En otra Altrane Yendo a The War Over Heaven Los dos están llevando A The War Over Heaven The War Over Heaven Se está viendo muchísimo En este torneo Y es que siempre Ha estado roto Realmente Sobre todo con el Bump Pero no sé Qué variación Traerán ellos A ver Vamos a empezar esto 3, 2, 1 Y empieza Uso Con un Time Stop Y Winner logra Flotar O sea Quedarse en el aire Y bueno Uso le va a sacar Un poco de daño Sí le saca daño Le hará Smite Sí, sí Le hace Smite Y lo bota Y lo bota A las vías del tren Nada Tiene que subir Tiene que subir Ahorita le aviso De que suba Sí o sí Que el combate sigue El combate sigue Sí, sí, sí El combate sigue Uso lanza unos cuchillos Y ahora le hace Un Este Un Joe Breaker Perfecto Winner desperdicia Un Smite M1, M1 Lo es siempre de Uso Se libera con un Barrage Ahora Winner empieza a presionar Con un Barrage del box Y un Joe Breaker Uso saca el Stunt Pero Winner le lanza unos cuchillos Uso también le lanza unos cuchillos Falla el Joe Breaker Ahora trata de hacerle Ahora Uso se libera con unos Ok, hizo Barrage Y luego Smite Pero Winner lo aturde con unos cuchillos M1, M1 Por parte de los dos Uso se vuelve a liberar con un Barrage Y a ver Eh, ok Uso acaba de formar a Winner Con un Override Pero este le contraataca con Joe Breaker Y un Smite Uso se levanta Uso se levanta Ahora está en la misma vida Ok, Uso se cura No sé si Winner tendrá curación M1, M1 Por parte de los dos Los dos se lanzan cuchillos Winner recibe un M1 Ahora está recibiendo más Y ahora recibe un Joe Breaker Ahora le lanza un Smite Bro, que tal como que está recibiendo Winner Y parece que es el ahí Oh bro, no, no, no Y ese Time Skip Va a parar el tiempo otra vez Y eso capaz lo finaliza Winner Man, parece que Winner No va a poder defender su título Y se va a quedar en cuartos No, no, no Sigue vivo, sigue vivo A ver Winner hace un Smite en el aire Que sí le llega a dar a Uso Y posa para recuperar vida Uso se levanta Uso tiene que jugarla con tranquilidad Para poder ganarla M1, M1 Winner trata de aturdirlo Sí, le hace unos cuchillos Y luego un Joe Breaker Uso se levanta Saca el Stunt Otra vez cuchillo Se libera Creo que con un Heavy Punch No, ese fue Winner Mucho bacon, mano Ahora está posando Ahora está posando Ahora Winner hace Time Skip Y luego Joe Breaker Pero Uso sigue en pose Sigue en pose No Y al final Termina ganando Winner Porque Uso No se dio cuenta Que seguía en pose GG Ok Siguiente llave De cuartos En este caso Tenemos A F.Bundo Pidiendo ayuda a gritos Ya que se va a enfrentar A Fenix Quien Está llevando El Shadow of the World Over Heaven Y una curiosidad Es que ese Shadow of the World Es el mío Yo se lo he prestado Ese es de Shami que saqué Pero bueno Vamos a esperar esto Y a ver ¿Quién ataca primero? Empezó Fenix con todo Con un Rasho Laser Y un Time Skip Ese Time Skip Es demasiado dudoso No le va a poder sacar El provecho del todo Y sí A ver ¿Cuánto bien le ha bajado? No ya ves No lo ha sacado del todo El provecho Pero sí Sí va a aprovechar El Ragnar y el Smite A ver Empezó Medio bien Fenix Hace borrado F Fenix hace M1 Pero no F hace mejor el Joe Breaker Y ahora lo encierra Hará guadaña Sí hace guadaña Tiene que hacer guadaña Y sí le da Le dio bien a Fenix Ok M1 M1 Desperdicia el Epitafio F también desperdicia los Epitafios Le hace Uy no No puede chuparle la sangre Fenix Ok Le hace otra vez Rasho Laser Y ahora F Se aleja un poco Para recuperar vida Y ahora regresa otra vez Al campo de batalla M1 M1 Por parte de los Combate de puños Falla el Joe Breaker F Y Fenix Hace Time Skip Y luego Smite Y lo acierta Muy bien Muy bien de su parte Ahora se ha borrado F Otra vez Le hará la misma El Joe Breaker Con el salto F Fenix otra vez Está haciendo Eh no Esta vez lo acertó bien Ahora M1 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 Otra vez Godania No le acierta Porque Fenix hace el Time Skip Pero si me da a mi Ok El combate está potente Man M1 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 Por parte de F Fenix todavía tiene toda la vida Casi Desperdicia el Epitafio Eso es malo Y a ver F esquiva bien el rayo láser Ya Fenix sigue Metiendo focus Pero ahora Ok Lo congela Le rompe la barrera F como contraataque Pero Pero con la congelación Fenix este No recibe ningún ataque Y ahora F Vuelve a hacer el Joe Breaker Y a ver Que sigue haciendo Fenix Falla esta vez Falla el rayo láser Hará Time Stop Hará Time Stop Hará Time Stop No Dash de F Pero otra vez Fenix Está ganando y clasificando Y con esto hemos acabado las llaves de cuartos Me quedo grande Me quedo grande muchacho La tristeza conmigo mismo porque me quedo grande Me dejé vencer T輕 de suelsen No Para concluo No 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 Todo No 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 La ronda de semifinales está aquí señores, el formato cambia, ahora para pasar a la final tendrás que ganarle dos partidas a tu rival, obvio con stands distintos. Tenemos a Phoenix vs. Winner y Sandy vs. Draconcer. ¿Qué nos dice la casa de apuesta? ¿Qué le pasó? Ni nosotros sabemos. Yo perdí tuvo. ¿Y por qué? Yo investí en NFTS. Ay, no. Espera, ¿eso significa que no habrá figurita de Messi? ¿Qué me, Messi? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde estamos indo? Yo realmente no sé qué me usó. Bueno, le iba a dar la oportunidad a él de dar la antesala, pero viendo su estado emocional, creo que es mejor que tú lo hagas. Sí, no te preocupes. Para esta primera llave, todo se inclina a que Winner ganará y volverá a la final del torneo. Sin embargo, probablemente no la tenga fácil. Ya hemos visto que por poco y pierde contra Usu. Así que, ¿qué nos asegura que Phoenix no gana una partida con el de War Over Heaven y todo finaliza en un tercer encuentro? Mientras que Sandy vs. Draconcer, este sí es más complicado. Ambos manejan stands parecidos. Dependerá totalmente de quién se atreva a más. De todas formas, hay probabilidad de que se repita la final del torneo de demostración. Ok, primera semifinal del torneo. En esta ocasión tenemos a Phoenix vs. Winner. Winner vs. Phoenix. No me inclino para nadie, ya que los dos los conozco y ha jugado. Así que, bueno, vamos a empezar de una vez con esto. En 3, 2, 1. Y a ver, como siempre quien ataca primero, ¿quién hizo el timeskip? Creo que fue Winner. Eh, no, sí, claro. Phoenix hace timeskip y luego Rush o láser y después Timestop. Pero es que lo manda muy lejos. Y a ver, ¿le sacará algo de daño? Me imagino. No, sí, sí, sí. Aprovecha para hacer ractol y ahí nomás se presiona con el smite. Pero Winner trata de alejarlo con un overwrite y después logra hacerle un jawbreaker y un smite también. Phoenix también falla el overwrite. Fue al aire. Winner empieza a presionar. Luego se libera con Barrage. Phoenix trata de atacarlo. Falla el heavy punch. Winner le rompe la defensa con jawbreaker. Lo deforma totalmente con el overwrite. Y empieza a hacer... ¡Oh, lo hizo Igauch! Man, ¿qué tal focus que se hace en el Winner? Y Phoenix se libera con Barrage y con Heavy Punch. Y hace mal el timeskip con Rush o láser. Parece que Phoenix no ha venido bien este combate. Uy, y Winner hace el smite hacia arriba, man. Hace timeskip y hace smite hacia arriba. Y sigue presionando. No sé si están agarrando a pura M1, pero es que Phoenix está en casi la misma vida. Pero Phoenix tiene que alejarse un poco para recuperarse. Y ahora trata de hacer el racho láser, pero la hitbox no le da. Y Winner aprovecha para recuperarse. Paró el tiempo. Phoenix hace un timestop. Y Winner otra vez aprovecha para quedarse en el cielo. Y Phoenix solamente llega a chupar la sangre. Pero por lo menos recupera vida. Y como no tiene el smite, no va a poder hacer nada con el ragdoll. Phoenix vuelve a hacer el timestop. Y un racho láser que vuelve a fallar. Tiene que estar más preciso con eso. Y falla ahora el... Uy, falló el congelar. Y ahora Winner sí le hizo el smite. Los dos se empiezan a curar. M1, M1, M1. Phoenix se quedó atrapado en un momento, pero logró desbuggearse. M1. Cuchillos por parte de Winner. No le logra hacer el Joe Breaker. Dios, está muy bueno. Pero ahora Winner ya la tiene totalmente dominada. Le trata de hacer barrage para tratar de desconcentrarlo. Y bueno, vuelve. Ahora sí le sale el time skip. Racho láser. Oh, man. Winner hace overwrite y con dash. Le rompe la defensa. Le hace a Igoach. Yo creo que esto ya es GG. Phoenix trata de liberarse. Y no pudo liberarse. Y pues por el momento vamos 1 a 0. Y hasta el momento Winner se estaría clasificando. Veamos qué pasa en la siguiente ronda. Si Phoenix será capaz de al menos empatar. La tiene difícil. Ya que ya perdió el devoro overhaven. Y empieza el combate. Phoenix está llevando a King Crimson Requiem. Mientras que Winner está llevando a Silver Charion Requiem. Phoenix puede hacer la pelea. Pero al toque Winner empezó con tu propia sombra. Y después le hizo un barrage y un Joe Breaker. Y ahora lo encierra en la realidad de Marble Phoenix. Phoenix está en su cuenta secundaria. Devóramelo. Empiezan a hacerse focus DM1 y barrage. Phoenix trata de hacer el bait del barrage. Con este... Uy no. Le rompió la defensa. Pero ya había hecho barrage. Y pues hizo a Igauchi. Eso fue desperdiciarlo. Y ahora Winner ya está contraatacando totalmente. Con los 2 barrage. Con los 3 barrage. Encima con Your Own Shadow. Uy man. Parece que Phoenix ha empezado mal. Hace el borrado. Y ahora Winner tiene toda la voluntad. La potestad para hacer un Conqueror's Will. ¿Ya ves? Yo te dije, mano. Yo te dije. Phoenix no tenía que gastar eso. Y ahora yo creo que esto ya es GG. Porque bueno. Es un combo. Es un free damage. Por así decirlo. Pero Phoenix relaciona rápido. Y le hace el epitafio. Lo encierra. Lo encierra con... En la realidad de Marble. Y a ver. ¿Qué hará? Hace Dash y un Job Breaker. A ver si... Y al menos intenta recuperarse. Pero es que no puede hacerle frente a frente. Yo creo que en estas instancias. Está permitido. Digamos. Runear un poco. Para tratar de recuperarte. Y bueno. Al final. Winner termina clasificando. Y Phoenix tendrá que irse a otro PvP. A disputar el tercer lugar. Ya tenemos a nuestro primer finalista. Que es Winner. Ahora tenemos a Santi. Versus Draconcer. En la siguiente semifinal. Y que empiece esto. Santi está llevando The Wolf. Yo pensé que era otro Stand. El que estaba llevando. Y empezó con todo. Tratando de aturdir a Draconcer. Y un... Este... Rock Roller. Pero Draconcer contraataca. Rompiendo la defensa. Y Santi trata de liberarse. Con lo que es el Barrage. Pero bueno. Draconcer ya la Drapoy. Pues parece que va a seguir con el combo. Parece que va a seguir con el combo. Le logra dar con los cuchillos. Y ahora hace Tempskip. Draconcer trata de hacer este... Un Star Finger. Que termina fallando. Porque calculó mal. Quizás el TP. Y a ver. Ahora le hace Inhalar. El Inhalar está muy roto. Le rompe la defensa. Le hace Aiguch. Y encima le hace Star Finger. Mientras que Santi hacía el Barrage. Y bueno. Lo tiene. Lo tiene contra las cuerdas. Parece que... Oh no. Los dos hicieron Rage. A ver si con esto. No logra voltearse un poco. Parece si... Para ver si la balance. Y se logra inclinar un poco para Santi. No. Porque ya le rompieron la defensa. Otra vez Aiguch. Ahora... No, no, no. Ahora ya no le hace Star Finger. Pero Santi cae primero en el Barrage. Y no le logra hacer el Star Finger con el Dash, bro. Y sí le logra... Sí le logra tirar con un Heavy Punch del Anticlip. Pero Santi reacciona rápido con un Rock Roller. Y le dan toda la cara a Draconcer. Y ahora para el tiempo. Pero Draconcer con el Stance alto. Y encima aprovechando la gravedad. Se libera. Pero Santi inmediatamente se pone a posar. Porque sabe que no iba a llevar a ningún lado. Y pues le lanza los cuchillos. Le logrará hacer algo. No, empieza a huir un poco. A ver. Inhalar, inhalar, inhalar. Tiene que mantenerse lejos. Tiene que mantenerse lejos. Ya le rompió la defensa con el... Bueno, lo aturdió con el I. Y Goucho Gris está en medio de un Barrage. M1, M1. Va a tratar de liberarse con los cuchillos. No le puede hacer el Joke Breaker. ¿Y por qué Santi no está usando para nada las patadas? M1, M1. ¿Por qué no ha utilizado las patadas? ¿O no se las habrá puesto? Es raro, bro. Es raro. Y ahora le hace el inhalar. Le hace el Joke Breaker. Y a ver qué pasará. Le hace el Heavy Punch a Draconser para liberarse. Y al final lo acaba con un Star Finger inmediato. ¡Qué buena! Ahora sí, siguiente combate. Vamos a ver si Santi logra empatar a Draconser. ¡Qué bueno! Llevó a The Warrior, un stand que él no había usado antes. La primera vez que lo usa. Pero bueno, ahora estamos con... Supongo que ahora llevará otro. Que empiece esto. No sé que están estará llevando a Draconser. Pero bueno, vamos. En 3, 2, 1... Está llevando a Star Platinum, man. Y Draconser está llevando a The Warrior Universe. Y pues le hice la bomba súper rápido. Santi no la esquivó. Pero bueno, ahora empieza con el inhalar. Y Draconser está tratando de liberar con lo que es el Barrage inmediatamente. Para que no reciba ninguna clase de daño. Y apenas un Heavy Punch. Pero creo que Santi tiene el Heavy Punch al máximo. Ataca con unas patadas. Falla lo que es este... La pistola, la bala o como se le llama el ataque. Y bueno, ahora le sigue haciendo daño. Bloquea al Star Finger. Y encima atina lo que es el revólver. Ahí está el revólver. Ahora le trata de hacer inhalar. Pero contraataca bien con lo que es un Barrage. Para no recibir ningún tipo de daño. Más allá de... Oh no, sirve esto haciendo bastante daño. Ya le bajó casi la mitad de vida. No logra hacer la bomba. No logra hacer la bomba de humo. Más bien logra escapar. Y ponerse este... A posar. Ahora le hace el Chop. Lo empieza a aturdir. Ahora sí aturdir a Draconser. No puede. Draconser trata de hacer... Oh, ok. Paró el tiempo y justo cuando le hace Chop. Y a ver qué pasa con ese Time Stop. No. Bro, se murió por el sangrado. Man. Man, ese Time Stop le pudo quizás haber dado la partida a Santi. Qué mal que justo le dio... Nah, es que Draconser deberá demasiado atento. Y ya tenemos a nuestros dos finalistas. Ahora, el combate de tercer lugar. Entre Santi versus Fenix. Este combate definirá quién se lleva los 400 y 200 Robux. Así que todavía va a haber competitividad. Es probable que Santi gane esta partida. Porque ya ha demostrado que sabe usar más de un stand. Mientras que Fenix, si bien ha llegado a esta instancia. Se le ha visto errores con los otros stands que ha usado. Sin nada más que decir. Veamos. El tercer y cuarto puesto. Ok. Pelea por el tercer puesto. Tenemos a Isabela. Wow, Santi. Ya a estas alturas. Ya todos lo conocemos. Y a Fenix con un bebé azul. En su cuenta de Boramelo. Jamás pensé que en mi etapa como YouTuber. Llegaría a estar narrando una partida de una persona llamada Boramelo. Y bueno. Y es que empieza este combate. Está llevando King Crimson Reckin y Star Platinum. Le hace un U-Breaker. Lo aturde con lo que es el Star Finger. Ahora le hace las patadas. Pero Fenix rápido usa el epitafio. Y Santi no finaliza las patadas. Ahora le hace Barrage. Con el bait del Barrage. Con la guadaña. Y si le logra dar y le corta la pierna. Tiene que aprovechar eso. Falla el Star Finger. M1, M1, M1 por parte de Santi. Y si. Fenix contraataca también con M1. Y con un buen U-Breaker. Ahora le hace el Inhalar. Ahora le hace el Inhalar. Y encima la aturde. Y encima le hace las patadas. Si lo llegó a finalizar. Y bueno. Ahora tiene Rage. Ahora Santi tiene Rage. Gua, man. Hizo la guadaña. Pero Santi hizo este Time Skip. Le hace Star Finger. Pero Fenix al toque contraataca con un epitafio. Ahora lo sumerge a la realidad de Mármol. Y a ver qué pasará. Bien. Posa. Y inmediatamente hace Dash con J-Breaker. Dash con J-Breaker. Y a ver. Es que el Inhalar de verdad está muy roto. Y tiene mucho rango. De verdad que. Como los combates de King Games son de combate cercano. Entonces es difícil no acercarse a Star Platinum y caer. Y bueno. Encima ahora Santi le hace Time Stop. Y bueno. Fenix creo que ya no tenía el borrado. O bueno. No utilizó tiempo. Y pues creo que. Acabó perdiendo. O no. Todavía no acabó perdiendo. Más bien utilizó el. Ok. Ok. Utilizó el borrado. Utilizó la guadaña. Santi trató de acercarse. Pero cayó en la guadaña. Y bueno. Trató de liberarse de él. Inhalar. Y no pudo. Porque cayó. También. Porque al final Santi lo finalizó con un Barrage. Y bueno. Por el momento va ganando Santi. Pero a ver. Vamos a ver qué pasa. En la siguiente combate. Y si se tiene que forzar a uno más. A ver. Siguiente combate. Ahora Fenix está con la principal. Supongo que llevará a The World of Heaven. Y que empiece esto. Santi está llevando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué chupó la sangre Fenix? Pero bueno. Capaz deben ser errores que suelen pasar. Que a todos les pasan. Ahora sí Santi se temía las patadas. No sé por qué Draconser no se utilizó. Están fallando bastante. Ahora no. Fenix hace Time Stop. Y después este. Rastro Láser. Pero es que. Los Time Stop que hace Fenix. Los hace muy lejos. Y ese es un problema que capaz. Le pudo haber sacado más provecho en otras partidas. Ahora está en combate de puro M1 y cuchillo ahorita. Lo logra congelar. Lo logra congelar. Bien. Le hace el Smite. Ok. Ahora Fenix ya está recuperando toda la vida. Gracias al BAM. Al Spec del BAM. Le hace bien lo que son los Rastro Láser. Lo empieza a aturdir con lo que son los cuchillos. Le bloquea perfectamente. Le parrea las patadas. Algo que es difícil. Y ahora lo. Este. Y ahora lo. Lo deforma. Lo deforma. Y ahora. Hace Rock Roller que con la fuce le llega a dar un golpe. Ahora se cura. Prácticamente no recibe ningún daño. Ahora hace Time Skid. Y después un Smite. Ahora Santi contraataca con unas patadas. Hace Rage. A ver si trata de voltearla por lo menos. Va para el tiempo. Y lo vuelven a vencer a Santi. En el Time Stop Man. Y Fenix empata este combate por el tercer lugar. Ahora si ya estamos en el desempate. Fenix sigue con su cuenta principal. Y le dice suerte. Parce a Isabela o Santi. Y Santi solo atina al responder parce. Aquí entre todos. Hay buena vibra. No hay problema. Y bueno. Mucha suerte para los dos. Y que comienza esto. Está llevando Her. Y Santi está llevando. The War of Honor Universe. Yo creo que esa debió ser la opción. Que debió llevar contra Concer. Fenix al toque hace lo que es este. Ok. Empieza muy bien Fenix. Empieza muy bien con un retorno a cero. Digo con un counter. Y después congelar. Y después forma de vida. Y ahora hace un Rasholáser. Ya me acostumbré a decirle Rasholáser. Santi empieza a presionar. Le hace un Jupreaker. Le rompe la barrera. Y después un I-Gouch. Ahora le tira los cuchillos. Fenix trata de defenderse con un Barrage. Y Santi contraataca. Es que si te hacen el. Si te empiezas a aturdir mucho el Davor Au. Précicamente. Te baja casi la mitad de vida. Y eso es lo que le ha pasado a Fenix. Trata de que se aleja un poco con. Con lo que es la forma de vida. Y luego trata también de alejarse con lo que es este. El árbol. E inmediatamente hace un Rayoláser. Ok. Le hace cuchillos. Atina los cuchillos. Santi. Pero Fenix atina también el ataque de. Este. Los escarabajos. Ahora hace el Awakening. Recordemos que para este punto. El Awakening. Ya no funciona. Porque lo acaban de nerfear hace poco. El Awakening ya no funciona con la cura. Y de todas formas. Los Her. En este torneo. Tuvieron. Un límite de curas. A ver. Le tira los cuchillos. Le logra dar con los cuchillos. No logra hacer que la. Que la bomba. Explote. Pero. Fenix. Le logra hacer un poco de daño. Ahora trata de acercarse un poco. No. ¿Por qué no hace el counter? No. No hizo el counter. Y al final. Fenix termina perdiendo. Contra el Awakened Universe. Y ya tenemos. A nuestro tercer. Y cuarto puesto. Que son. Santi y Fenix. Respectivamente. Felicidades. Muchas felicidades. Para los dos. En serio. Fenix también fue una sorpresa. En este torneo. Ya que. Por lo que sabía. Él no se esperaba. Llegar a estas instancias. Así que. Más que feliz. Debe estar. Y bueno. De Santi se desesperaba. Santi como dije. Era un candidato. A estar en estas instancias. Y pues. Cumplió. Ocupando el tercer puesto. Nada mal para ambos. Luego de más de 60 combates. Hemos llegado al final del camino. Se repite la final del torneo de demostración. Pero. ¿Se repetirá el resultado? ¿Qué dicen ustedes? Este es el match más parejo. Ambos hicieron puntaje perfecto. Ambos han estado en el top 10 del mes. Quizás. A Winner se lo complicó en cuartos. Pero al ser una partida de más de un stand. No sabemos. Qué sorpresa habrá. Si te has visto todo el video. Y has llegado hasta aquí. Muchas gracias. En serio. No tengo nada más que decir. Veamos la final. Ok señores. Ya estamos en la final. De Draconser. Contra Winner. Draconser está llevando The War of the Universe. Solo verlo ya da miedo. Y Winner está llevando The War of the Heaven. No sé si será BAMP capaz. Sigue manejando el box. Pero bueno. Ya empezó esta final. Le canceló el Time Stop. Winner trató de empezar con Time Stop. Y le canceló. Y bueno. Ahora Draconser ya le bajó hasta un poco más de un cuarto de vida. Y le trató de hacer Time Skip. Y después este. Deformarlo. Y después hacer el Night Witch. Pero bueno. Ya estamos muy lejos de eso. Se cura Winner. M1. M1. Lo aturda con los cuchillos. Pero Draconser contraataca con M1 también. Y Jailbreaker. Y la bomba solo me llega a dar a mí. Mientras tanto. Winner se empieza a curar. Ahora Draconser le sigue presionando bastante a Winner. Y le hace rage. No logra hacerle un barrage del box. Y tampoco logra hacerle lo que es este. Otra vez me da la bomba. Pero tampoco logra deformarlo. De la Concer parece que ya se conocen los trucos de Winner. O parece que está demasiado atento. De verdad que es muy buen jugador. M1 le rompe la defensa. Parece que es tu JGG. Le va a seguir. Le vuelve a hacer. Ok. Le logra cancelar el combo. Y va a seguir. Winner tiene que escapar. Winner tiene que escapar. Tiene que escapar posa. Tiene que seguir escapando. No le logra dar la bomba de humo. Dale. A ver si la intenta voltear. O al menos este. Alargar un poco más. Para recuperar vida. No puede. Ahora sí le logra hacer el smite por arriba. Por el cielo. Desde el cielo. Y a ver. Le vuelve a cancelar el time stop otra vez. Oh man. Y esto ya es JGG. Esto ya es JGG. Y el primer ganador. Es Draconser. Y vamos a ver. Si se lleva a un desempate. A un desempate en esta final. Que sería la mejor forma. Sería la mejor forma de finalizar este torneo. De verdad. Ok. Draconser está llevando a Star Platinum. Ha llevado a Star Platinum. Y The War of Honor Universe. Los dos stands quizás que antes estaban más rotos. Con estos nerfs siguen estando un poco rotos. Pero ya no tanto. Ya no son lo de antes. Y bueno. Draconser se abrió la cámara. Mientras que Winner saluda también. Bueno. Está llevando a Star Platinum The War. A ver si saluda. No va a saludar. Solamente posa. Y por qué no llevó su cuenta principal. Que es más bonita que un simple bacon. Y bueno. Vamos a empezar esto. 3, 2, 1. Y le vuelve a cancelar el Time Stop Pro. Le vuelve a cancelar el Time Stop. Pero falla lo que es el ideal arco del Dio Freaker. Pero Draconser le hace las patadas. Mientras que Winner así al Barrage. Hace un Time Skip Winner con patadas. Y falla. Está llevando con Hammond. Falló lo que es el Zoom Punch. Y ahora Draconser se desquita. Está en M1, M1, M1. Y a ver. A ver. Yo creo que Draconser con un buen combo. Oh. Ya le parrió. Ya le parrió. Ya le parrió. Y ahí aparece que este ya es GG. Voy a tratar de defenderse. Bro. Draconser. De verdad que es demasiado bueno. Ala. Encima aparece Jesús. Encima la turde. Le hace Barrage del Box. Y esto es GG. Y Draconser. Y Draconser termina ganando este torneo. Y encima Draconser hizo un puntaje perfecto. O sea. Mejor manera de acabar este torneo. No pudo haberlo hecho. No ha perdido ningún combate. Y parece que nadie se le asomó realmente. Aparentemente Winner iba a ser el único que podía acercarse al core que ya le había ganado antes. Pero de todas formas varios durante el torneo han ido aumentando su nivel. Entre ellos Winner. Tal podemos ver la batalla que tuvo contra Fenix. Y bueno. Contra Draconser. De verdad que un rival que desde el principio le canceló lo que es el time stop. Las dos veces le canceló el time stop en el inicio. Y nada. Merecidísimo Draconser. Y él se llevará los 1000 Robux. Y Winner se llevará los 800 Robux. Y así acaba este video. El más largo del canal y también el más producido. Creo que lo que más me costó fue el proceso creativo. No sabía cómo plasmar los más de 64 combates sin que se haga tedioso. Pero escribiendo un guión encontré una forma amena de editarlo. Y de verdad lo he disfrutado. Pero espero sobre todo que a ti te haya gustado. Y si realmente te has visto el video completo déjame un comentario acerca de este. Y al final escribe Milanesa. Te estaré dando un corazón segurísimo. También quería decir que este video marca una nueva etapa en el canal. Dejaré de lado los videos de lleve a un tiempo. Ya lo he dicho antes. Llevo un año subiendo esto. Creo que ya he hecho de todo. Y me he divertido mucho. De hecho lo que estás viendo ahorita son mis momentos. O mejor dicho mis videos favoritos de lleve a. No alcanzan todos. Pero están los que más me han gustado. En pocas palabras. No habrá videos de lleve a por un tiempo indefinido. Pero directo sí. De vez en cuando cuando salga una actualización. Nunca está mal probarla. Y opinar. De verdad que sí. Ya he hecho de todo. Solo me faltaría una película. Pero de hecho sí se grabó. Pero en realidad fue un cortometraje. Y justo cuando lo íbamos a acabar actualizaron el mapa. Pero esa es otra historia. Supongo que retomaré el juego cuando encuentre una inspiración para hacer algo nuevo. Mientras tanto tengo otros proyectos en YouTube. Nuevos videos pendientes. Estamos haciendo eventos en Discord. De Roblox en general. Así que únete para que puedas participar. Tampoco olvides seguirme en Twitch, Instagram y Twitch. En fin. Esto ha sido todo. Yo soy Maros. Y los veo en la siguiente. Bueno. Creo que aquí termina todo, ¿no? Ya Gil, tómate tus pastillas. Por fin alguien que se lo dice. Efectivamente. ¿Qué? Nada de esto es real. En realidad, nosotros representamos una parte de tu personalidad. Yo soy tu parte más calmada. Yo soy todo lo contrario él. Entiendo. ¿Pero y él qué? Yo soy un lado brasileño. Yo tengo un porcento de sangre carioca. Yo ya lavé un meu caramu nebulen son. Espera. Si representan parte de mí, ¿por qué no hay más de ustedes? Quiero decir, uno no solamente se compone de tres matices. De hecho, tienes razón. Íbamos a hacer cuatro, pero el otro jurado dijo que tardaría en venir. Que alguien lo llame y le diga que no venga. Ya se tardó demasiado. No, porque acaba de llegar. A ver quién es. No, porque acaba de llegar. 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 Gracias por ver el video.